Pasada las seis de la tarde hora de Venezuela, fue instalada fuera del recinto parlamentario, específicamente en la sede del periódico El Nacional, la sesión legislativa para designar a la directiva de la Asamblea Nacional correspondiente a este año. Los diputados opositores ratificaron en la sesión a Juan Guaidó como presidente con 100 votos. Además, fueron elegidos Juan Pablo Guanipa como vicepresidente y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente. Guaidó y diputados opositores debieron cambiar la sede después de que muy temprano el domingo se les impidió ingresar a la sede del Parlamento debido a un fuerte operativo de la Guardia Nacional Bolivariana bajo las órdenes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tampoco pudieron ingresar al edificio de la Asamblea Nacional unos 67 medios de comunicación acreditados en el país. El presidente encargado Juan Guaidó traspasó varios piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana para tratar de ingresar al recinto y hasta intentó brincar una cerca, pero todos sus esfuerzos fueron neutralizados por los efectivos militares que dañaron hasta su vestimenta en el afán de no dejarlo entrar a la sede. Sin embargo, pese a estos obstáculos, los diputados oficialistas ingresaron al Parlamento sin ningún inconveniente junto a otros diputados opositores, que han sido relacionados con algunas denuncias de corrupción del CLAP y designaron al diputado de Primera Justicia, Luis Parra, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. De esta forma consolidaron el quiebre de la unidad que pretende dejar sin efecto la presidencia interina de Juan Guaidó. El diputado jefe del bloque del oficialismo, Francisco Torrealba, aseguró que el diputado Guaidó no tuvo los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negó a instalar la plenaria prevista para el día de hoy. Inmediatamente diputados y opositores que respaldaban la presidencia interina de Juan Guaidó denunciaron que se trataba de un golpe al Parlamento. El ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que se aprecia a los diputados Juan Pablo Guanipa y Stalin González adentro del hemiciclo parlamentario, poniendo en duda que el diputado Guaidó no entró al recinto por propia voluntad. Ni el mandatario en disputa Nicolás Maduro ni su canciller Jorge Reaza se han pronunciado por lo sucedido. La comunidad internacional, parte de la cual ha dado su respaldo al gobierno interino, rechazó en su mayoría los sucesos ocurridos el día de hoy. Ahora queda la incertidumbre de cuál de los dos presidentes de la Asamblea Nacional designados entraría en funciones. Por lo pronto, el mandatario interino Juan Guaidó convocó a una nueva sesión para el día martes 7 de enero. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.